La verdad es que esta charla, este título del impuro silencio sobre la castidad, pues sí que tiene una especie de provocación reflexiva, porque quizás hemos pasado de hablar del sexo como tabú a llegar a haber tenido una especie de complejo de llegar a hablar con libertad de la castidad. Pero bueno, bajo este título del impuro silencio sobre la castidad, yo quiero hablar sobre una gran batalla que está teniendo lugar, una gran batalla, que es la de la pornografía, la de la presencia invasiva de la pornografía en nuestra cultura, y que obviamente tiene una influencia muy superior a la que suponemos, a la que podemos suponer. De hecho, hay un cálculo realizado de que un tercio de las visitas que se realizan en internet, un tercio de las visitas son a contenidos pornográficos, y claro, un tercio de las visitas, no sé si somos conscientes de qué es eso, un tercio. Si tú quitas las visitas a internet que están ligadas a aspectos profesionales, laborales, etc., vas restando, da aquel tanto por ciento de las visitas a internet a la pornografía, está hablando de un verdadero problema oculto, del cual se habla poco. Es verdad que ha comenzado a hablarse de esta cuestión tímidamente, incluso en algunos medios de comunicación, que antaño no hubiésemos pensado que iban a hablar de esta cuestión. Hemos visto reportajes en La Vanguardia, en El País, etc., sobre las adicciones a la pornografía de internet, pero obviamente esas manifestaciones son muy escasas, teniendo en cuenta el gran problema y la extensión del problema. Bueno, yo, en primer lugar, quiero hablar de una gran oportunidad. O sea, esta crisis, también al mismo tiempo, abre una gran oportunidad. La gran oportunidad de que podamos mostrar al mundo lo que es la belleza, lo que es la importancia, lo que es el gran valor de la virtud de la castidad. Hemos pasado del amor libre, ¿no?, del mayo del 68 al sexo esclavo de los inicios del siglo XXI. En medio siglo se ha producido toda esa transformación, del amor libre al sexo esclavo. De la denuncia de que hay que hablar del sexo, porque el sexo ha sido un tabú, a que ahora exista un impuro silencio sobre la castidad. Y creo que es una gran oportunidad histórica. ¿Por qué? Porque el mundo está sufriendo mucho por esta cuestión, se está sufriendo mucho, y podemos mostrar que la virtud de la castidad pues responde a una necesidad de liberación, de libertad interior que tiene el hombre, ¿no? Estamos intuyendo aquí que, bueno, existe una estrategia, en última instancia del maligno, en última instancia del maligno, pero una estrategia también de los poderosos de este mundo que buscan esclavizar a la población. Y del pan y circo de los romanos, del pan y circo de aquellos tiempos, pues estamos pasando a otro tipo de sometimientos y de esclavitudes, pues muchas mucho más sutiles, ¿no? Bueno, pues como puede ser las drogas, como puede ser la pornografía por internet, o una visión, o unas formas de ocio que terminan generando una población absolutamente adocenada, adocenada, en la que se le tiene verdaderamente controlada, controlada por los vicios que se van generando y de los cuales vamos siendo esclavos. Y en el fondo, esto esconde una gran dictadura, y la dictadura más consolidada es aquella en la que se consigue que los esclavos sientan placer en serlo. Cuando una dictadura consigue que el esclavo sienta placer en ser esclavo, a ver, verdaderamente esa dictadura ha llegado a tener una capacidad, ¿no?, de control de la población tremenda. Y para ello, el maligno se sirve de nuestras heridas, se sirve de nuestras heridas para esclavizarnos, porque toda herida que no es sanada busca compensaciones, busca alivios, busca compensaciones. El adicto busca un placer para aliviar un dolor que no es capaz de sobrellevar. Tenemos sufrimientos interiores. Si tú no los detectas, si no los afrontas, vas a estar buscando compensaciones, de una o de otra manera. Es tan importante identificar, es tan importante acompañar, sanar nuestras heridas, ¿no?, y permitirle que Jesucristo se haga presente en esas heridas para que no sean un elemento de distorsión, es tan importante. Por eso la virtud de la castidad nos da, ¿no?, una luz, una luz clarividente, para entender que hay una trampa mortal en estas adicciones, una trampa mortal que, por cierto, nunca terminan de satisfacer, es una compensación que no satisface, ¿no? Entre otras cosas porque nunca se tiene suficiente de lo que en realidad no se busca. Tú buscas otra cosa. Entonces, por mucho que busques de una manera compulsiva en esta adicción algo, en realidad nunca vas a tener suficiente. ¿Por qué? Porque buscas otra cosa. No, no, ya sé que es muy atrevido, porque Chesterton es terriblemente atrevido en sus expresiones y provocativo, pero la famosa frase de Chesterton es, dice, aquel que toca la puerta de un prostíbulo, lo que él no sabe es que en el fondo está buscando a Dios. Todavía no se ha enterado. No se ha enterado. Pero es todo, ¿eh? Es todo, digamos, una... es necesario, ¿no?, un verdadero acompañamiento para identificar las heridas, ponerles nombre, aceptarlas, ponerlas en presencia de Dios, para purificarlas, para que uno no se engañe, ¿no?, en aquello que está buscando. Pues bien, voy a hablar, en primer lugar, de siete razones para este combate. Porque, claro, primero es muy importante entender por qué hay que hacer la guerra a la pornografía. Si uno no tiene claro las razones profundas para hacer la guerra, la pornografía difícilmente después va a afrontar la batalla. Nosotros muchas veces creemos que es que el problema de luchar contra la pornografía es un problema de falta de fuerza de voluntad. Y igual nos equivocamos, ¿eh? Porque antes de hablar de la fuerza de voluntad habría que haber hablado de la clave del sentido. Es muy importante tener claro el sentido. No vagamente entender que la pornografía no es buena, sino identificar de una manera clara las razones por las que la pornografía no es buena, ¿no? Tener... Aquí hay, digamos, hay dos dimensiones. Una es la clave del sentido y otra cosa es la clave del señorío. El señorío es ser dueños de nosotros mismos. Pero, ojo, antes de hablar del señorío hablemos del sentido. Porque es que la pregunta por la sexualidad esconde la pregunta por la identidad. Y detrás de la identidad está tu vocación. Luego, a la hora de hablar de razones, de por qué no a la pornografía, no hablemos únicamente por motivos de que tenemos que ser dueños de nuestra voluntad y tenemos que tener un señorío. Sí, sí, no. Pero antes de eso hay que hablar de las claves del sentido. Es decir, es que la sexualidad bien vivida te descubre tu identidad y tu vocación. Y tu vocación. Por lo tanto, a ver, siete razones para el combate. Yo me las he ideado un poco en plan práctico. Bueno, la primera razón para el combate. Estamos hablando de personas. Esto no es un juego. Es inexistente la distinción entre lo virtual y lo real. Yo creo que una de las grandes trampas de la pornografía es diciendo bueno, esto es una cosa virtual. A ver, aquí no estamos encontrándonos con ninguna persona. A ver, esto es una pantalla. Aquí hay un cristal. O sea, esto no es real. Yo no estoy aquí con personas. Y claro, eso es una gran trampa. Una gran trampa de que, digamos, lo virtual me parece que está disminuyendo el problema moral. Y eso es una gran trampa. De otras cosas, porque esas personas son absolutamente reales. Y existen dramas terribles en ellos. Y hay un gran número, ¿no?, de esas personas que por la gracia de Dios que han estado estrellas porno que se dice, ¿no?, que han sido por la gracia de Dios liberadas, que las hay bastantes, y sus testimonios son conmovedores, pues para decirnos de qué cantidad de abusos físicos, emocionales, depresivos, de violencias, de intentos de suicidios han vivido. A ver, no estamos hablando de una pantalla, no estamos hablando de algo virtual, estamos hablando de personas, de personas que tienen nombres y apellidos, que tienen relaciones personales, que tienen madre, que tienen hermana. Yo suelo contar una anécdota que me pasó hace ya un par de años, un verano, que iba por la noche a mi turno de Adora, y allí, pues de madrugada, serían las, era agosto, allí de madrugada, serían las dos o dos y media, me paran unos franceses y me dicen allí, uno no sabía español y el otro le iba diciendo para que el otro tradujese, y yo me hacía el tonto como que no sabía francés o no entendía nada y así veía lo que hablaban entre ellos y me dice ¿sabes aquí donde hay una casa de chicas? y yo dije joder, y yo iba con el que hermano suelto, aunque no sé si lo llego a tener atado, me parece que tampoco se enteran, pero bueno, me hizo la pregunta y yo dije madre mía y esto como cojo yo esto y entonces empecé a decirle ¿y tú tienes hermanas? y tal y el otro le traducía al otro al francés es que él demanda y no sabón de ser y claro yo iba viendo su tal si tengo una hermana y tal y tienes madre le iban preguntando y estaba un poco sorprendidos por mis preguntas y decía ¿a ti no te parecía que si tu hermana o tu madre o no sé qué? y va un momento en el que el otro, el francés le pregunta le dice oye este Casparro no será un cura le pregunto no será un cura a ver pero a mí en ese momento lo que me salió decirles pero tú te das cuenta de que estás hablando de personas que estamos hablando de de tu hermana de tu madre estamos hablando de personas no estamos hablando de una pantalla algo que está lejos de tu vida estamos hablando de personas segunda razón razón pues para el combate contra la pornografía a ver el porno mata el amor el porno mata el amor fijaros hay una estadística en la que por lo menos un 25% de los de los divorcios en Estados Unidos y en Inglaterra que es donde los estudios están más digamos desarrollados el 25% de los matrimonios que allí sí que piden poner alguna causa para el divorcio dicen motivo del divorcio dicen pornografía explícitamente el 25% de las personas que piden el divorcio aducen que ha sido la pornografía la que ha roto ese matrimonio que estoy convencido que el 75% restante aunque no lo ponga como causa también será una causa latente sin duda alguna sin duda alguna es curioso esto pero hay que decir que la pornografía clava un cuchillo en el corazón del matrimonio lleva a perder la confianza genera complejos genera un profundo dolor interior ¿no? el índice de ruptura matrimonial se duplica en los hombres que consume pornografía y se triplica en las mujeres que consumen pornografía el doble en los hombres y el triple en las mujeres el índice de divorcio el porno mata el amor tercera razón el porno de forma daña gravemente la sexualidad un número creciente de casados pues acaban prefiriendo la pornografía a las relaciones sexuales matrimoniales no sé si sabéis este dato pero es un dato potentísimo y es que además en datos muy globales de muchas naciones del mundo en la en la última década 15 años ha ido disminuyendo considerablemente el nivel el número de relaciones de relaciones sexuales en los matrimonios y en las parejas no solo en matrimonios y también en parejas o sea cada vez existen menos relaciones sexuales fíjate en este tiempo de la sexualidad cada vez hay menos relaciones sexuales pero además diciendo pero con datos con datos en todas las naciones es un fenómeno global ¿por qué? pues porque claro estando la pornografía presente uno pues ve la entrega sexual como un reto que a ver si voy hasta yo a la altura me explico a ver con ese tipo de modelos uno sea compleja y uno no tiene vamos y ve la sexualidad como unas ensoñaciones irreales obsesivas o sea es decir el porno no solo mata el amor destroza la sexualidad destroza la sexualidad es curioso esto nosotros estábamos acostumbrados a escuchar eso de que santo tomás de aquino dice en su suma teológica él hace la pregunta cuando habla del placer etcétera dice las relaciones sexuales vividas en honestidad dentro del matrimonio tienen más placer o menos placer o menos placer que las relaciones sexuales pues impuras ¿no? y entonces él dice no no las relaciones sexuales vividas dentro del matrimonio tienen un superior placer pues porque el placer no es algo algo con es algo que es de dios y dios lo ha ligado a una a la entrega de amor pero es que ahora vienen los datos vienen los datos y nos dicen y nos dicen esto que os acabo de comentar que es tremendo de cómo la lo que dice no solamente es verdad lo que decía santo tomás de aquino que la relación sexual honesta es más placentera sino que llegamos a conocer cómo las adicciones a la pornografía generan un auténtico miedo a la entrega sexual una desinhibición de la entrega sexual real del abrazo conyugal cuarta cuarta razón la pornografía distorsiona la visión del hombre hacia la mujer y viceversa ¿por qué? pues porque porque se llega a una cosificación pues la otra persona es un instrumento de gratificación es un clínex es un clínex lo contrario esto lo decía san juan pablo segundo que lo contrario del amor no es el odio lo contrario del amor es la utilización que la otra persona sea una cosa si la odias mira por lo menos odias a una persona ¿sabes? pero si la utilizas eso es mucho peor porque entonces no es una persona la que tienes delante tuyo es una cosa es una cosa lo contrario del amor no es el odio es la utilización es la cosificación entonces hemos sido creados con un deseo innato a la comunión que la impureza lo sustituye como el timo de la estampita el timo de la estampita por un ya que la comunión tuya no es posible por lo menos un contacto lujurioso eso lo dice Grigori Pózkath en ese libro famoso de dioses rotos de los siete anhelos del corazón humano él dice en ese libro de que uno de los siete anhelos del corazón humano es el anhelo de la comunión y que el anhelo de la comunión cual si de un timo de las tampitas se tratase ha sido subvertido por lo menos un contacto lujurioso ya que en mi comunión no la veo alcanzable por tanto distorsión profunda de la imagen del hombre y de la mujer que nos impiden verlos como como alguien con quien yo tengo una vocación a la comunión quinto punto la pornografía nos hace egoístas y nos roba la alegría cuando uno se convierte en un narcisista que ve al mundo ve el resto del mundo desde el punto de vista del provecho que yo saco de él pues eso obviamente porque es curioso la dinámica de la pornografía te hace ver el resto de la realidad como algo de lo que yo obtengo un provecho para mí pero claro esto es inevitable que la conciencia es persistente la conciencia es pertinaz es pertinaz y obviamente la conciencia no se puede tragar no se lo puede tragar por mucho que ideológicamente uno pretenda justificarlo no se puede tragar la bondad de la utilización de las personas y la conciencia arrastra sentimientos de culpabilidad que hace que la pornografía que el mundo de la pornografía sea fundamentalmente triste triste y amargado triste y amargado sexto punto la pornografía se agrava con el tiempo haciéndonos esclavos uno va pasando fronteras que jamás hubiese sospechado que pasaría ya no pilota su vida sino que es arrastrado su vida se vuelve incontrolable del amor libre pasa al sexo esclavo esclavo al sexo esclavo he encontrado por ahí un articulito muy interesante de un argentino llamado Matías Conoziari que dice titula que tendrá que ver el señor de los anillos con mi lucha contra la pornografía y os voy a leer dos párrafos que no tienen desperdicio este hechizo que creemos que nos dará la felicidad o el refugio cual anillo único este anillo único que nos hace aparentemente invisibles y nos da un instante de gozo a costa de nuestra propia muerte o a costa de quedar a merced de ese señor oscuro que todo lo ve porque cuando te metes con el anillo único de la pornografía no te das cuenta al principio pero con el paso del tiempo quieres pasar más tiempo con él como si fuera lo único que existiera en la tierra media de tu vida incluso puedes llegar a ser capaz de sacrificar amigos hermanos trabajo la propia vida como le sucedió al buen Smigol convertido transformado y un trajado por el anillo hasta convertirse en un ser irreconocible gollum un ser egoísta solitario cuyo destino fue una continuación de su propia vida andar sin rumbo hipnotizado por el anillo me ha parecido muy simpático simpático y muy significativo a la hora de ver qué proceso destructivo se genera por lo tanto el punto último y obviamente he dejado el vino bueno para el final en las razones por las que hay que luchar contra la pornografía el vino bueno lo he dejado para el final a ver la razón principal obviamente para luchar contra la pornografía es por luchar para que la presencia de dios la inhabitación de dios la inhabitación del espíritu santo no se pierda en nuestra vida porque no hay nada más grande en nuestra vida que ser inhabitados por dios la pornografía la pornografía extingue la gracia de dios en el alma y no se imposibilita para descubrir y desarrollar nuestra vocación oye eso es a ver qué hay más grande en mi vida que que dios esté conmigo que dios que dios habite en mí que sea templo del espíritu santo y que teniendo esa conciencia pueda desarrollar no pueda desarrollar la vocación de dios en mi vida qué hay más importante que eso pues es que no hay nada claro y perder eso ostras es que por lo tanto o sea yo creo que esta es la gran la gran razón para que esta razón se entienda es muy importante disfrutar de la presencia de dios vivir el gozo de la presencia de dios en nuestra vida de manera que eso sea gratificante pues al máximo en nuestra vida solamente no solamente cuando la presencia del espíritu santo en nuestra vida no sea gratificante nos sentamos templos de dios será capaz será una presencia tan fuerte que nos que nos ayude a romper con todo aquello que impide la presencia de dios en nuestra vida entonces si os habéis fijado en estos siete argumentos que os he dado siete razones para el combate he ido dando razones naturales y sobrenaturales mezcladas no y yo quiero insistir quiero insistir en que las razones naturales y las sobrenaturales al final se integran perfectamente al igual que podemos hablar de que la pornografía es mala porque es una droga que me destruye también puedo hablar de que de que impide la presencia de dios gozosa y gratificante en mi vida porque no hay no hay ninguna contradicción entre las razones naturales y las sobrenaturales recordad lo que decía santo tomás de aquino a la hora de explicar lo que es el pecado decía santo tomás de aquino una frase inolvidable ofende a dios lo que hace daño al hombre me parece una frase inolvidable fíjate que ofende a dios lo que te hace daño a ti o que piensas pues que la voluntad de dios es caprichosa y que el quiere cosas que no tienen nada que ver con tu bien no ofende a dios lo que destruye al hombre o que o que pensabas que esto es malo esto es malo porque me lo prohíbe de mi religión o sea que podía ser otra cosa pero resulta que a mi religión se le ha ocurrido prohibirme esto a ver ofende a dios lo que destruye al hombre luego las razones naturales y sobrenaturales están plenamente integradas bien estas son razones de por qué luchar contra la pornografía por qué la pornografía es mala ahora permitidme once consejos prácticos un poco de dirección espiritual once consejos prácticos para combatir contra la pornografía primero obviamente antes he dicho que el vino bueno para el final ahora al principio porque obviamente cuando hablamos de un combate a ver hay que combatir uno no puede pues ir a luchar contra un cáncer con aspirina pues no tendrá que ser con quimioterapia y no puede enfrentarse a un tanque con tirachinas pues no tendrá que ser con un arma potente de calado bueno pues lo primero once medios prácticos para el combate primero los medios sobrenaturales señores este combate no vamos a poder afrontarlo sin los medios sobrenaturales sin la gracia de Cristo sin hacernos fuertes en la oración sin recibir la vida de Cristo en los sacramentos sin que la Eucaristía llegue a ser la vivificación de nuestra alma sin sentir el abrazo de Jesucristo que en el sacramento del perdón de los pecados nos regenera no solamente nos 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 perdona el pecado sino que nos da un aumento de gracia porque el sacramento de la confesión no solo es un quita manchas no no perdón es un aumento de gracia medios sobrenaturales a quien acompañemos tenemos que tenerle darle esto bien claro a ver nuestra lucha en el fondo no es contra la carne ni contra la sangre nuestra lucha es contra Satanás vas a ir tú delante de Satanás con tres consejillos de terapias psicológicas la tienes clara chaval la tienes clara tú necesitas obviamente hacerte fuerte los medios sobrenaturales segundo segundo medio práctico formular un compromiso solemne solemnizar nuestro compromiso es muy bueno que sea por escrito y de vez en cuando renovarlo renovarlo en fechas determinadas en fechas significativas etcétera porque es tan importante formular de una manera solemne un compromiso pues porque estamos en este mundo absolutamente estamos bombardeados de cosas de pensamientos de digo esto pero luego digo lo otro porque estamos muchas veces porque la palabra ha perdido valor en nuestro tiempo la verdad ha perdido valor y es importante que determinadas cosas sean dichas pensadas solemnemente puestas por escrito renovadas en momentos claves eso es importante o sea que autentifiquemos nuestro querer que no demos por supuesto que yo no no autentifica tu querer expresalo dilo tercer medio práctico no dormir no entrar al lugar del descanso de nuestra vida con medios tecnológicos desde los que tengamos acceso a la pornografía a ver pues no uno tiene que tener su lugar de descanso tiene que ser un santuario esa famosa expresión no del extra ovnes no como diciendo fuera de la capilla sistina los que son ajenos a la elección venga a ver fuera aquí estamos obrando aquí aquí se quedan los cardenales los demás están saliendo a ver el extra ovnes hay que pronunciarlo es así no se puede llegar a decir habemus papan si primero nos ha dicho extra ovnes o sea es que el extra ovnes es necesario para que haya fumata blanca sin el extra ovnes no va a haber fumata blanca ¿por qué? pues porque es obvio que en lugar de nuestro descanso pues tiene que tener también esa capacidad de ser santuario cuarto medio práctico entregarse con perseverancia medida a unos hobbies sanos uno necesita en esta vida tener disfrutes sanos porque es así porque también el señor nos ha dado una psicología en la que como uno no aprenda a disfrutar de lo que es sano pues inevitablemente los tubos de escape van a buscar ahora y fíjate dice entregarte con perseverancia medida porque también es curioso esto que a veces uno dice me voy a desenganchar esto pero me engancha al gimnasio o sea hay gente que se engancha al gimnasio para desengancharse del otro y luego se engancha al otro para desengancharse del otro esto existe esto existe señores hay gente que se engancha a cosas para desengancharse de otras entonces pero sin embargo es importante tener la capacidad de disfrutar con algo de una manera perseverante y comedida diciendo voy a tener mis 30 minutos de esto claro o sea es importante educarnos de esa manera quinto ejercítate en la mortificación uno tiene en su vida tiene que tener la mortificación integrada la mortificación tiene que decir a ver yo en mi vida sé que hay cosas sé desprenderme de cosas que me apetecen yo no paso ningún día sin que no haga ni una pequeña renuncia pues mira me apetece esto pues bueno pues renuncio a ello que todos los días en nuestra vida haya algo de renuncia voluntaria a nuestra apetencia es algo muy sano es algo muy sano de verdad yo me acuerdo que nuestro difunto padre cuando teníamos el plato el plato combinado el plato combinado él decía a ver tú no te pongas tú a comer primero la parte que te gusta de eso tú come primero la parte que no te gusta y al final dejas lo que lo que te gusta para el final pues un consejito como ese que te haya dicho tu padre cuando eras pequeño tiene su valor en esta vida tiene su valor en aprender a que uno no va a ser el que decida en cada momento o sea no va a ser mi apetencia la que decida en cada momento cómo hacer las cosas pues no es verdad sexto discernir nuestra utilización de la tecnología la tecnología tiene que ser discernida discernida o sea y discernir quiere decir a ver esto me conviene esto le saco provecho a esto otro no le saco provecho de aquí esto me saca más males que bienes o sea discernimiento de mi utilización de la tecnología por cierto que existen hay parámetros muy prácticos que te dicen cuánto tiempo estás al día en qué lugar y en qué aplicación súper práctico ser consciente de que tú veas en datos exactamente qué utilización estás teniendo pero hay que discernir o sea las cosas no pueden ser es que como han sacado una cosa nueva como que como han sacado una cosa nueva o sea hay gente que cuando sale un dispositivo nuevo tiene que comprarlo pero bueno pero habrá que ver ¿no? si lo necesito o no lo necesito o sea discernir discernir la tecnología tiene que ser discernida discernida acordaros de de lo que decía el padre Mendizábal en una expresión que a mí me pareció fantástica que decía él las nuevas tecnologías son un buen siervo pero un malísimo señor ojo vaya expresión son un buen siervo pero un malísimo señor luego hace falta discernimiento y eso tengo que tenerlo claro y es muy importante que también que el discernimiento sea compartido porque uno solo consigo mismo a ver yo creo que los discernimientos también hay que dejarse iluminar en ellos ¿no? séptimo servir al prójimo hasta el olvido de uno mismo es muy importante que la sanación la sanación de de las adiciones a la pornografía pase también por el servicio por el servicio porque aquí hay un profundo problema de narcisismo nuestra cultura está profundamente marcada por el narcisismo hace falta servir servir y el que sirve en ese servicio obviamente implícitamente va teniendo una sanación servir hasta el olvido de uno mismo vale el que sirve octavo buscar ayuda solo no y aquí entra el acompañamiento espiritual y aquí entra también otro tipo de recursos de los cuales voy a hablar ahora a ver solo no Dios no ha querido que los que los que los problemas los seamos autosuficientes ante ellos no y os voy a decir una cosa que así como en Estados Unidos hay una cultura en la que enseguida se recurre a recursos de cosas en nuestra cultura temas referidos a la sexualidad parece que tenemos una mentalidad en la que nuestra privacidad etcétera nos hacen resistentes a abrirnos a abrirnos verdaderamente a la ayuda y eso es una una tentación luego buscar ayuda solo no solo es muy difícil que uno salga de una esclavitud noveno consejo orden de vida orden de vida una agenda que sea gobernada una agenda un horario que yo creo que es una de las cosas que tiene que ser también compartida una agenda tiene que existir uno como no tenga esa conciencia de mi día como se estructura como lo ordeno mal asunto como uno esté a la que salga estar a la que salga eso es peligrosísimo tiene que existir un orden de vida una agenda décimo décimo consejo ser paciente constante y perseverante vence el que persevera esta es una batalla a muerte una batalla a muerte en la que el que pues el que al primer zarpazo a la primera contradicción a la primera a la segunda a la tercera a las que sea no se siente decepcionado el que tenga un amor propio un amor propio que no sea capaz de asumir entre comillas fracasos como tú actúes solo por amor propio no vas a tener perseverancia la perseverancia se tiene cuando yo actúo desde el querer de Dios desde el a ver yo soy perseverante porque Dios lo quiere si Dios lo quiere yo no tiro la toalla la perseverancia es un don de Dios vence el que persevera y Dios solo Dios da el don de la perseverancia que hay que pedir que hay que suplicar que hay que mendigar ¿no? Señor dame la perseverancia y un décimo un décimo consejo vigilar aprender a vigilar nuestro corazón las tinieblas de nuestro corazón uno tiene que aprender a vigilar su corazón y decir ojo me voy a la cama termina el día y estoy triste estoy rabioso estoy celoso estoy celoso mal asunto macho o sea mal asunto si tú no vigilas tu corazón cuando está en tinieblas cuando tú has dejado has dejado que los celos que la tristeza la rabia el rencor o sea mal asunto el corazón que está en tinieblas va a ser fácilmente asaltado luego creo que tenemos que lo dice el evangelio cuando uno cuando uno vea ¿no? cuando uno vea que viene un nuevo barrón dice cuidado chaparrón tenemos o sea uno tiene que aprender aprender ¿no? a examinar digamos su el estado de su corazón bueno como veis 11 consejos prácticos para la dirección espiritual que me parece pues que seguro que se podía matizar alguna cosa pero a mí me han parecido prácticos a ver importancia de formarse y asociarse os decía antes que en lugares como Estados Unidos que obviamente esto lo han venido la conferencia episcopal estadounidense sacó en el año 2015 el documento crea en mí un corazón puro yo dediqué en sexto continente un programa para explicarlo pero ese documento está en español también es accesible crea en mí un corazón puro conferencia episcopal estadounidense lo interesante de ese documento no solo es que hablaba de la pornografía ¿no? sino que ofrecía recursos claro una iglesia como la de Estados Unidos tiene muy desarrollado toda una serie de recursos en esa ayuda en ese gran combate la importancia de estudiar el tema conocer recursos y ser audaces para esperar la sanación a ver Dios nos va a dar la gracia al que busca el que busca encuentra Dios nos va a dar la gracia de poder sanar esas heridas y de ayudar a que todo el mundo puedan sanarlas ¿no? los tres pilares de esta recuperación son los siguientes crecimiento espiritual terapia psicológica y grupos de autoayuda son los tres pilares principales de la lucha contra las adicciones contra la adicción de la pornografía repito crecimiento espiritual terapia psicológica y grupos de autoayuda como digo yo creo que en nuestro contexto español puede existir una reticencia una reticencia a abrirse pues eso a una terapia a un grupo de autoayuda puede existir una reticencia pero creo que es un gran error porque los problemas es mucho mejor abordarlos en toda su en toda su dimensión desde el primer momento hay una especialmente un recurso que aquí lo podéis ver ahora en pantalla en pantalla el recurso de cardinalstudios.org en el que hay un programa que se llama Strip Strip en inglés esforzarse un programa de 21 online de 21 sesiones 21 sesiones para que los usuarios de esas 21 sesiones que se reciben por youtube y además aunque está grabado en inglés veis también que en el canal que en esos vídeos hay acceso a la subtitulación en español en esas 21 sesiones que es lo que se busca lo leo brevemente Strip esforzarse ayuda a los hombres a entender por qué se han vuelto hacia la pornografía si los dispositivos tecnológicos que poseen los están utilizando a favor o en contra de sí mismos se les habla sobre las motivaciones emocionales para ello que son únicas para cada persona y se les enseña a identificarlas la mayoría de los que consumen pornografía lo hacen para calmar algún tipo de angustia emocional o de turbulencias en su vida pero también hay otro tipo de razones bueno cuando los que pasan por este programa de Strip aprenden a identificarlas y empiezan a tener poder sobre ellas obviamente no es que se diga a ver este programa de 21 sesiones de Strip etcétera de Cardenal Studios no es que sea yo hago este este programa y he terminado con la edición a ver eso no es así como os podéis imaginar pero si es un recurso potente es un recurso potente para para aprender a identificar los problemas para aprender a tener también recursos de cómo afrontarlos bueno es un recurso accesible es verdad que es de pago pero en este momento durante un tiempo es gratuito o sea que os aconsejo que aprovechéis a acceder a algo a descargarlo a ver otro recurso clave los 12 pasos de sexólicos anónimos he recibido he recibido una visita del responsable en Euskadi de sexólicos anónimos que la verdad es que me ha conmovido me ha conmovido un hombre que me gustaría que algún día conociéseis un hombre joven al que la pornografía le ha destrozado su matrimonio y que bueno él sueña y aspira con volver a rehacer su matrimonio al que la pornografía lo ha destrozado pero él la verdad es que con una fuerza impresionante me describía como aconteció esa destrucción y como ahora sexólicos anónimos le estaba ayudando le estaba ayudando a reconstruir su vida y lleva ya dos años dentro de sexólicos anónimos y bueno la verdad es que una gozada ver que hay gente que pelea de esta manera y te viene y te visita y te dice oiga yo quiero yo he recibido este don y quiero también aprender a pelear bueno entonces los doce pasos de sexólicos anónimos muy similares a alcohólicos anónimos vais a ver que tienen un itinerario perfectamente integrable en la propuesta cristiana es un itinerario que dice no madre mía esto está hecho con una facilidad de conjunción de conjunción con la propuesta cristiana que no veas tú entonces vamos a leer los doce pasos de sexólicos anónimos el primero admitimos que éramos impotentes ante la lujuria que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables a que nos suena esto dicho en cristiano hombre a mi me suena a romano 715 que dice no no entiendo mi comportamiento pues hago lo que no quiero y acabo haciendo lo que aborrezco no y si lo que no deseo es precisamente lo que hago no soy yo el que lo realiza sino que es el pecado que habita en mí desgraciado de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? a ver a mí me recuerda esto lo vuelvo a leer admitimos que éramos impotentes ante la lujuria que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables a ver es que hay que reconocer que existe una distorsión en nosotros que se llama pecado original que se llama todas las heridas y todo eso obviamente tiene un poder un poder en el que tú has dejado de gobernar la vida y reconocer humildemente eso es muy importante el que uno diga a ver esta vida es ingobernable aquí hay otro que está mandando en mi vida esta vida no la gobierno yo me la están gobernando desde fuera eso es muy importante también San Pablo es siete segundo paso estamos hablando de la de la filosofía de la filosofía de la filosofía segundo paso llegamos al convencimiento de que sólo un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio o va no somos nada sin la gracia de Dios el hombre sin la gracia dada las heridas que tiene no es capaz de vivir la ley natural la ley natural en este momento sin la gracia de Dios se convierte en algo inalcanzable sólo ese poder superior sólo la gracia de Dios es capaz de realizarnos tercer paso decidimos poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios tal como nosotros lo concebimos a ver decido poner mi vida en el cuidado de ese Dios ¿a qué me recuerda esto? hombre pues sagrado corazón de Jesús en vos confío tomad Señor y recibid mi libertad mi memoria mi entendimiento mi voluntad a ver es claro es blanco y en botella es bastante claro que esto tiene desde el punto de vista de la visión cristiana tiene una una forma de ser vivido y expresado cuarto punto sin ningún temor hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos esto se llama examen de conciencia esto se llama examen de conciencia que es ver nuestra vida a la luz de la a la luz de la mirada de Dios y sin ningún temor porque yo ver ver los pecados de mi vida si yo bajo solo al sótano me pego un susto que salgo corriendo pero si yo bajo al sótano con la luz de su mirada dice sin ningún temor porque estoy viendo en mi vida en el mismo momento en el que veo mi desastre lo veo con esperanza porque Dios me lo muestra redimiéndomelo es que el examen de conciencia hecho de esta manera ya es redentor porque Dios me permite ver algo con esperanza de que se ha transformado por eso dice sin ningún temor hicimos un inventario moral de nosotros mismos fíjate quinto paso de de la filosofía de excesólicos de ánimos admitimos a Dios a nosotros mismos y a otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas fíjate tú nosotros le llamamos sacramento de la confesión en el que a Dios y al resto de nuestros hermanos en la persona del sacerdote le estamos manifestando dice la naturaleza exacta de nuestras faltas fíjate tú es curioso ¿verdad? es curioso como un mundo que dice que dice que el cristianismo no pues no no tiene la actualidad luego cuando se pone a pensar como lo haría yo obviamente se acaba inspirando en el cristianismo sexto punto estuvimos dispuestos a dejar que Dios eliminase todos estos defectos de carácter es decir a ver yo tengo esperanza en la santidad que el que comenzó en mí la obra buena él mismo la lleva a término yo tengo esperanza en la santidad o sea yo estuvimos dispuestos a que Dios elimine todo esto o sea yo tengo esperanza en que Dios lo va a eliminar Dios lo puede es todopoderoso Dios lo quiere oye si Dios lo puede y Dios lo quiere es que va a ser que sí ¿no? va a ser que sí o no a ver luego este paso ¿no? hacemos una el sexto paso es decir Dios lo va a hacer tenemos esa esperanza punto séptimo le pedimos humildemente que nos libere de nuestros defectos o sea no solo tengo esperanza pero es que además yo me pongo a pedirlo me pongo a pedirlo porque pedir las cosas como un mendigo que diría San Agustín es disponerte a recibirlas no solo es que Dios lo quiera es que es importante que ese querer sea tuyo y que lo pidas y lo mendigues y seas como la viuda esa inoportuna que está dale que te pego ¿por qué? dice San Agustín ¿por qué hay que pedir tanto? ¿para refrescarle a Dios la memoria? no ¿para intentar convencerle por si no está muy convencido? no hay que pedirle con constancia para que tú así de esa manera te dispongas a coger lo que Dios quiere darte porque si no lo pides con vehemencia no tienes un verdadero deseo de acogerlo octavo punto hicimos una lista de todas las personas a las que habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les habíamos causado es impresionante esto de hacer un repaso de tu vida ayer por cierto os voy a contar así un poco en confidencia que estando en mi turno de la adoración de la adoración por la noche me llegó un mensajito de una persona me dejó conmovido porque claro había escuchado el domingo el evangelio ese de dar las gracias de los leprosos que habían vuelto a dar las gracias y hay una persona que dijo mire el domingo escuché el evangelio y me acordé de que usted en tal circunstancia me ayudó en esto y en esto y en esto y en esto y nunca le había dado las gracias le dice le escribo y me lo mandó ayer a la una de la mañana me dejó me dejó impactado dije fíjate este escuchando el evangelio haciendo referencia a algo que yo hice con él hace por lo menos antes de ser obispo 15 o 20 años sabes yo dije joder me dejó la verdad es que me dejó para allá ese mensaje suyo bueno dice aquí hicimos una lista de todas las personas a las que habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les habíamos causado es que si cuando vas camino del altar a presentar tu ofrenda te acuerdas de algo vete es importante la sanación de las heridas del pasado claro las cosas del pasado por la gracia de Dios tiene que ser sanadas ¿sí? o sea Dios no dice venga tapa tapa y construye encima no las cosas tienen que ser sanadas ponlas encima y ponlas a la luz de su mirada para que bueno y le pido perdón a quien tenga que haberle pedido perdón y le doy las gracias que ya os digo que ayer me quedé yo conmovido porque pensé y dije madre mía yo cuántos mensajes de estos tendría que mandar y no he mandado cuántas personas a mí me han ayudado en mi vida y no he tenido yo el arranque de este tío de escribir esto ¿eh? noveno reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño que les habíamos causado salvo en aquellos casos en el que el hacerlo perjudicara a ellos o a otros está muy ligado a lo anterior ¿no? es decir la reparación forma parte de la gracia de volver a nacer de nuevo sí volver a nacer de nuevo que nuestra vida vuelva a comenzar eso es una es un don el poder reparar ¿no? el poder reparar ¿qué es la reparación? la reparación es intentar en este momento vivir intensamente en intensidad de amor ¿no? recuperando el tiempo perdido de nuestra vida entonces yo en este momento puedo ¿eh? viviendo intensamente este momento reparar cosas que han pasado en el pasado pues la verdad es que es una gracia décimo continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitíamos inmediatamente dice este punto bueno pues yo a esto le llamo tener lo de 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 la la noche es decir la prontitud la prontitud a vivir tu vida en presencia de Dios y a tener un examen de conciencia pues habitual en tu vida no únicamente el día que te confiesas ¿sabes? viviendo aprendiendo a vivir en continua revisión personal en continua revisión personal 11 buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente consciente con Dios tal como nosotros lo concebimos pidiéndole solamente que nos permitiese conocer su voluntad para con nosotros y nos dice la fortaleza para cumplirla a ver pues una oración de vida intensa o sea es que es curioso ¿no? que 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 próxima al cristianismo es toda la filosofía de sexólicos anónimos y por último habiendo experimentado un despertar espiritual como resultado de estos pasos tratamos de llevar este mensaje a los sexólicos y de practicar estos principios en todos nuestros actos cuando me viene a visitar este me dice yo aquí vengo ya por el 12 dije pues fíjate tú coge el hombre y le visita al obispo y le cuenta aquí estamos nosotros para servirles y para ayudarles o que se le puede pedir más a ese hombre diciendo yo ahora necesito hacer apostolado porque yo he experimentado una liberación y yo ahora este don lo tengo que comunicar apostolado de evangelización bueno entonces primero he hablado de las razones para combatir contra la adicción a la pornografía segundo hoy he hablado de medios prácticos para ese combate tercero hoy he hablado de la importancia de formarse y asociarse y tener recursos y medios y medios para llevar a cabo este combate os he hablado de esa página web de esos recursos de sexólicos anónimos obviamente también tenemos el don en el centro de orientación familiar diocesano de también tener allí estos recursos accesibles termino como he comenzado termino diciendo a ver hay un silencio impuro sobre la castidad pero creo que ha llegado el momento de romper ese silencio y es una gran oportunidad para que el mundo entienda que Jesucristo es liberador Jesucristo es liberador decir redentor y decir liberador al final es lo mismo es la misma cosa y termino leyendo fijaros el punto 2337 del catecismo de la iglesia católica que es maravilloso que dice la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual la sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer la virtud de la castidad por tanto entraña la integridad de la persona y la totalidad del don dice la castidad tiene dos claves la integridad es decir una persona integrada no dividida integrada la sexualidad afectividad y vocación al amor están integradas y puestas al servicio de la donación de totalidad bueno pues os recomiendo la lectura de estos tres puntos 2337 2338 y 2339 en la que se nos habla del aprendizaje del dominio de nosotros mismos y de la pedagogía de la libertad humana al servicio de la vocación al amor para la que Dios nos ha creado en resumen pues que Dios nos dé la gracia de romper ese impuro silencio sobre la castidad porque es llegado el momento de que el mundo conozca la liberación de Jesucristo y su iluminación en la vocación al amor de Jesucristo de Jesucristo